Vamos a ver si nos sale el gato, anda No le voy a dar click No sé si es más o peligro, no sé Inundando Pinche gobierno, nomás buscarlo para no tener Cases No, y esta notificación suena Súper fuerte, güey Neta suena más fuerte esta notificación A ver, vamos a dar, tenemos otros Dos tiros, que pedo Blanquini, ¿cómo estás? Ah sí, feliz día del amor Y la amistad, por fin Güey, no mames Güey Por fin, güey GG en el chat, por favor, bro GG in the fucking chat, boys León con flow Güey, no mames, güey Después de... Güey, qué pedo, después de un millón de años A la verga, por fin me sale el gato, güey Gracias, gracias Sí, gracias, gracias, gracias Ya, ya me salió el gato, banda GG Finally, güey Finally Paolo te da suerte, güey Paolo me dio suerte, güey Nunca voy a olvidar que con la rola de Paolo Me salió el gato, güey Y ahora cada vez que abra cajas Voy a poner la rola de... De Paolo, güey De fondo Alguna rola de Paolo GG, gente GG Conseguimos el gato, güey Güey, no No, 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 no No mames, se lo maté, güey Qué pedo con eso Loool, bro Güey, ¿vieron eso? Oh my god, man Me voy a healar rápido Necesito healing, güey Güey, es la... Güey, no me había dado cuenta que es la única kill que llevo Qué triste, güey Quedan 15 evos, güey Es clasificatoria, así que está... Está tryhard Güey, este vato sigue en el carro ¿Es en serio? No sé si es el mismo, güey, que había visto hace rato Uy, bro No, 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 no Nada, me ha pirado Quedan 13 evos, güey Y, güey, como que leen Vamos a buscar el healing Ya te vi, ya te vi No Mojena, güey Ok, quedan... Quedan 9 vivos Estamos subiendo de rango y todo ese pedo, güey Estamos casi jugando clasificatoria Y cada 5 seguidores, aparte, sorteo Una cajita gamer Una cajita de armas para la banda Vamos a ir a... A la torre, güey Vámonos Balas de AR, güey Culata Silenciador No sé para qué... No Está Vámonos Ay, no, 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 no No, no, no Uy, no mames Es neta, güey No pensé que me iba a dar, güey Qué mamada Ay, no manches Verga, güey Me dan las cosas de... Neta, güey Me dan las cosas de los carros 55 puntos me dieron Oloburgo, güey Igual estuvo... Estuvo bien, ¿eh? Sí, voy a hacer otro stream Hago stream todos los días, compa Acá de Nimo, ahorita Estoy haciendo todos los días A partir de... Pues a esta hora, más o menos, güey Como a partir de la... Voy a estar empezando Como a la una y media Hora central de México Eh... Más o menos Vale, se está muerto Vamos a ver si trae healing Vamos a darle de machetazos A la verga Venga, sí, compa Uy, 43 de daño, güey Verga Qué pedo con el auto ¿Por qué se agachó, güey? ¿Se estaba burlando de él o qué? Mira, ahí hay otro, güey Y... ¿Y de top 1 quién está en el clan, güey, ahorita? Ya estoy listo para jugar Jo, jo, jo Ese sale peligro, güey Let's get it, my boys Uy, es una squad completa, güey Rip Vale, se ha tirado, güey Que lo han tirado Verga, güey, pobrecitos Humillé a tres Y ahí hay otro, güey No mames, güey Me rectió el, compa Chíngaselo, chíngaselo No es que me remate, güey, por favor Bueno, ahí está, güey GG ¿Cómo se llama el clan? El clan de Free Fire, güey Lo puedes encontrar como Albinos 2, güey Albinos 2 con B de burro Por si te quieres unir, güey Puedes mandar invitación Y pues si eres activo, pues Te voy a aceptar y todo, compa Lo que pasa es que Pues acepto a la gente que está por acá Nada más que voy sacando a la gente que sea inactiva en el clan O que no aporte honor O no se conecta mucho al Free, va Uy, güey Uy, no mames He volado A ver, vamos a ir por el El suministro Eres increíble, dice Ay, qué bonito Cargador de balas Culata nivel 2 Vámonos Ay, güey No había munición de la de Lanzapapas, güey No, no había, güey Fuck it No le doy Uy, está muy lejos el compa, güey ¿Creen que le he hecho desde aquí? No, ni de pedo, güey ¿Cómo no moriste a esa altura? Porque traigo hacks Nada, es que es un bug, güey Del pinche carrito ese cagado Gracias, Lex Por los chascos Gracias, Emanuel Clown Gracias, Saido Gracias por las cocas Cherash, chiquillos Casco nivel 2 Mira, boca de pistola Vale, ahora sí, güey Healing Gracias MP40 Ok, munición de lanzapapas, güey Finally Tenemos 8 botiquines, güey Alright Vamos a cargar este Y oye, no estaría nada mal, güey Hacerme la final kill con el lanzapapas Me la va a guardar, güey Para ver si me hago la final kill con el lanzapapas, güey O sea, quinta en error Uy Esta arma con la mira Está bastante rota, güey Ok, güey Queda uno vivo, güey Este es mi momento Ha llegado mi momento, tío Necesito hacerme la última kill Ahí está el... El bato se pone a bailar, güey Vamos a hacer un dab Ah, mira, también aquí está lo de los trucos del gato, ¿verdad? Ah, pero no tengo, güey ¿Y mi gato? ¿Qué pedo? Ahí está, güey Estás con su gato Pues vamos a buscar al último gente Y voy a intentar matarlo, güey Con el lanzapapas, güey Juega con la ballesta Para hacer un reto estaría chido, güey Jugar y tratar de ganar una partida con ballesta, güey Sería en clásico Porque en clasificatoria sería jugársela demasiado Pero estaría bueno ese reto, güey ¿Dónde estás, kiddo? Voy a buscar aquí en las casitas, gamers Ha de estar en las casas, dice Ha de estar en alguna casa, ¿verdad? ¡Oh, ya lo vi, güey! ¡No me voy a seguirlo, güey! ¡Lo mato! ¡No me... ¡No! ¡Fuck, güey! ¡No pude matarlo! ¡Con el lanzapapas! ¡Fuck! Ok, güey Bueno, si es el Nintendo Es todo bueno, güey ¡Oh! Todo bueno la partida La partidilla ¡Oh, shit!